Oye, vagabundo muerto. ¡Diembre, qué haces pegado de mi carro! No, nada, nada. Tranquilo, no estoy haciendo nada. Quítate. ¡Que te quites! ¿Pero qué? ¿No sales por aquí? ¿Tú me quieres ver la cara de imbécil a mí? No, no, no. Quítate de mi carro. Ya, 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 ya. ¡Ey, no te toques! ¡Ah! ¿Por eso no te querrías quitar? Eso no es tuyo. Ok. Eso no es tuyo, yo tengo horas viéndolo ahí y... ¿Tuyo sí es? No, tampoco es mío, pero... Entonces sí es mío. Pero eso no es tuyo. No. Estás pisando mi carro y es mío. Mira. ¿Qué vas a hacer? No. ¡Quítate! No. ¡Quítate! ¡No! Mira, pero... Por lo menos podemos compartir, ¿no? ¿De verdad tú crees que yo voy a compartir esto contigo? No los conseguí yo. Quítate, mi embecil. ¡Señor! ¿Todo bien? Tiene que fijarse por dónde conduce. No, quien se tiene que fijar eres tú. ¿No ves que estás pasando por una calle? Bueno, sí es verdad. Discúlpeme, es que me distrae buscando un dinero que se me perdió y es muy importante para mí. ¿Y por dónde se te perdió? No sé. Venía caminando y me revisé y ya no lo tenía. Y es el dinero de mi universidad, de mi matricula. Bueno, lo siento mucho. Realmente eso no me importa. Pero, ¿cuánto dinero era? Ay, era mucho dinero. Bueno, ojalá lo pueda conseguir. Señor, pero no puede ayudarme a buscarlo. Señor. Hola, disculpa. Lo que pasa es que hace un rato pasé por aquí y se me cayó un dinero y ahora lo estoy buscando. ¿No lo has visto? Ay, por favor, intenta recordar. Lo que pasa es que es el dinero de mi universidad, de la matricula y es muy importante para mí. O sea que, si es de la universidad, matricula es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Pero ya no he visto nada. Seguro. De verdad que es que es muy importante. Era bastante dinero. Ay, ay, ay. Hace rato yo vi un dinero por allá, debajo de un caucho del carro y el señor salió y me dijo que eso era de él, eso lo llevó. Pero, ya va, ya va. ¿Te acuerdas del color del carro? Era, creo que blanco, gris, no sé. Era un carro y se fue. El señor tenía un traje y tenía una camisa blanca. ¿Sí? ¿Tú también lo viste? Sí, yo lo vi, pero él me dijo que no había visto dinero. ¿Me ayudas a buscarlo? Señor, yo no sé por dónde hablarlo. Yo creo que sé dónde está. ¿Me acompañas, por favor? Sí. Ay, gracias. Señorita, disculpe que haya llegado tan tarde. De verdad, tú vas a llegar tarde en tu primer día, Raúl. No, señorita, pero no es lo que usted cree. Mire, lo que pasa es que el carro presentó una falla. ¿Una falla? Ese carro está nuevo. Ese carro no puede presentar fallas. Señorita, créeme. Ya. ¿Sabes qué? Pasó una chica que me dejó un poco preocupada. Estaba buscando un dinero que se le perdió, no sé, de verdad. ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¿Y qué pasó con la chica? Bueno, no sé, la verdad es que me hubiese gustado ayudarla, pero hay tanta gente ahorita que está estafando que no sé, me hizo dudar. Claro, claro, imagínese, señora. Menos mal no la ayudó porque si la estafa no se puede confiar ahorita en cualquier persona. Aunque estaba embarazada, pero no sé. Bueno. Pero venga, vamos, yo la llevo. Ya. ¿Y ahora qué pasó, Raúl? Señorita, el carro como que no quiere prender. ¿Cómo que no quiere prender, Raúl? Por favor, vamos tarde. Pero si quiere, lo reviso, sí. Yo me puedo bajar y lo reviso rápido. Revísalo. Ok. ¿Y ahora qué pasa, Raúl? Señorita, sí, el carro tiene una falla, como le había comentado anteriormente. Pero este carro está nuevo, ¿cómo va a tener fallas? Señorita, como le estoy diciendo, tiene una falla y, pero bueno, no se preocupe porque yo tengo un amigo que él es mecánico. Yo sé que él nos puede ayudar. No, no, ningún amigo mecánico. Yo voy a llamar a la agencia porque este carro está nuevo. Señorita, es cuestión de que yo hable con él. Vamos a arreglar. Yo voy a llamar a la agencia, este carro está nuevo, ¿ok? Ok, señora, estoy bien. Esa es. Ve, es él. ¿Ese no? Sí, ese es. Ese. Por favor. Ese fue el que agarró el dinero. Si el dinero, regrese. No, yo no tengo ningún dinero, señora. No, sí, él tiene su dinero. ¿Qué está pasando aquí? No, señorita, nada. ¿Tú no eres la chica que estabas buscando tu dinero? Sí, es que me encontré con él y él me dijo que había visto al señor tomar mi dinero. Él agarró el dinero. Pero señora, ya no tomé nada. ¿Tomaste el dinero? Sí, sí. No tomé nada, pero lo revisamos. Es fácil, imbécil. Pero... No toqué nada, señora. Si no tocaste nada, ¿por qué no te dejas revisar? Claro, porque... Sí lo tiene, él lo agarró, él lo agarró. Señora, escúchame. Claro, lo reviste. ¿Qué te pasa? Vale, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada. Señora, yo les juro que no tengo nada. ¿Y esto qué es? Ay, es mi dinero. ¿Ese es tu dinero? Claro, ese es el dinero que agarró. Raúl, yo no puedo confiar en ti. Señora... Gente como tú no puede trabajar en mi empresa. Así que te voy a pedir, por favor, que te largues. Señora, se lo juro que no va a volver a suceder. Realmente yo... Yo lo necesitaba y... Yo reconozco que me equivoqué, pero déjame una oportunidad, sí. Tú tenías un trabajo, Raúl. Y desperdiciaste la oportunidad. Lárgate. Y aquí está todo el dinero. Todo. Porque el dinero no es mío, pero yo lo agarré y, bueno, se lo conté y aquí lo tiene. Porque hay que ser una persona honesta. Ay, muchas gracias. De verdad que estoy agradecido a usted por ayudarme. No, no. Nada. ¿Cómo es que te llamas, Julio? Yo me llamo Julio. Julio. ¿Te gustaría trabajar para mí? Ay, yo no hice manejar esa cosa. No, pero por eso no te preocupes. Nosotros te podemos capacitar. ¿En serio? Claro. Sí. Sí, entonces sí. Entonces el trabajo es tuyo. Claro. Gracias. ¿Necesitan que los lleve a algún lugar o algo? Bueno, si no es mucha molestia, me podría llevar a la universidad. Bueno, genial. Pero por hoy manejo yo, ¿sí? Vamos. Vamos. Vamos.